Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like, es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con varias novedades que comentar y analizar, arranquemos este video Y arranquemos con la Copa Libertadores Sub-20 Porque dura derrota en el Atahualpa, Liga perdió ante Peñarol Peñarol venció 0-2 a Liga de Quito por la fecha 2 del grupo B de la Comebo Libertadores Sub-20 Santiago Díaz y Oscar Cruz fueron los jugadores que anotaron a favor del cuadro carbonero Lamentablemente los salvos se quedan con 3 puntos en la tabla Y en la última fecha se definirá si se clasifican o no Bueno señores y señoras, una pena, Liga no pudo ganar a Peñarol Cayeron vencidos 2-0 Esperemos todavía la última fecha, ojalá que puedan conseguir la clasificación Vamos con todo al equipo ecuatoriano Sabemos que hay buenos jugadores, sin embargo creo yo que pasaron distintas acciones Pues que mermaron el rendimiento de Liga, fallaron un penal incluso Poco y nada que hacer en ese sentido Pero vamos arriba a los ecuatorianos Ahora hablemos de Barcelona y de igual manera en la Copa Libertadores Porque empató contra el Montevideo City Torque El Barcelona no pasó del empate en su estreno en la Copa Libertadores 2022 Al terminar 1-1 de visitante ante el Montevideo City Torque en la ida de la primera fase previa El ídolo arrancó con todo en este compromiso Cuando en los 6 minutos una jugada protagonizada por Bayron Castillo Resultó en un cabezazo de Damien Díaz El balón dio en el poste y en el rebote quedó Gonzalo Mastriani para poner la primera Pese a tener la ventaja, el club amarillo perdió de a poco el protagonismo del partido Ante un equipo local que fue ganando confianza En la segunda parte, el Torque puso el empate al minuto 65 Gracias a una definición de José Álvarez con el que se cerró el marcador Previo al cierre del compromiso, una jugada dentro del área uruguaya Donde cayó Gabriel Cortés provocó un reclamo de Damien Díaz Que fue expulsado de manera directa La vuelta se jugará el próximo martes 15 en el Estadio Monumental 19 a las 30 Donde ya no hay regla del gol visitante Y aparte hoy se conoció de manera oficial Que el COE Nacional aprobó el 50% de aforo para este partido Le deseamos lo mejor al conjunto amarillo, al conjunto ecuatoriano Esperemos que en Ecuador, en Guayaquil se pueda quedar la clasificación Y puedan llegar a la fase 2 de la Copa Libertadores Donde ya hay otro ecuatoriano como la Universidad Católica Pero esto pasó, empate en Uruguay Montevideo City Torque 1, Barcelona Sporting Club 1 También es completamente confirmado Yorcaev Reasco es nuevo jugador de New Wales Old Boys El delantero ecuatoriano Yorcaev Reasco confirmó que jugará en New Wales Old Boys Y esta tarde partió rumbo al país albiceleste Esto es lo que dijo Yorcaev Es un día muy especial, se pudo concretar el traspaso Viajo el día de hoy a las 2 de la tarde rumbo a Argentina Fue una negociación de club a club Llegó la propuesta a Liga y entre los equipos arreglaron Quiero sentir la alegría de los hinchas Estoy muy feliz por llegar a un gran equipo en Argentina El jugador de 23 años firmó por 3 temporadas con el conjunto rojinegro Liga de Quito se reserva el 50% del pase Bueno señores y señoras, ojo con esta novedad Y es que Yorcaev Reasco es nuevo jugador de New Wales Old Boys 100% oficial y confirmada esta noticia Ya acá como podrán ver de fondo se ve la foto donde está firmando el contrato El mismo jugador lo confirmó en entrevista Entonces poco más que decir Le deseamos lo mejor a un gran jugador A un gran delantero con muchísimo futuro Y que ojalá que se pueda hinchar a goles y romperla en el fútbol argentino Con todo Yorcaev Reasco Y estaremos muy pendientes del ecuatoriano Shakiri jugará en el Chicago Fire y será compañero de un ecuatoriano Chicago Fire, equipo donde milita a John Espinoza Ha hecho la incorporación más trascendente de los últimos años Al anunciar el fichaje del volante Sherdan Shakiri de Lyon de la Ligue 1 de Francia La estrella Suiza llega como jugador franquicia Y su contrato se extiende hasta el final de temporada del 2024 Chicago abonó 7.5 millones de dólares para quedarse con el exjugador del Bayern Múnich Inter de Milán y Liverpool Shakiri será compañero del ecuatoriano John Espinoza En este equipo en el Chicago Fire está el ecuatoriano John Espinoza El lateral que ahora compartirá Camerino con Shakiri Muy pero muy interesante esta novedad, esta noticia Algo cuanto menos interesante, que opinas de todo esto Y ojalá que le vaya muy bien al equipo de John Espinoza Que pueda tener minutos, continuidad, el ecuatoriano Y muchísimos éxitos para el Chicago Fire También Angelo Preciado volvió a la titularidad en la derrota del Genk El ecuatoriano Angelo Preciado fue titular en la derrota 2-1 del Genk Ante el de Uben por la fecha 25 de la Jupiter Pro League Tras la ausencia de su compañero Daniel Muñoz por suspensión El lateral tricolor jugó 83 minutos del cotejo Y fue sustituido cuando el resultado seguía empatado Recordar que Preciado fue titular en los dos partidos de la selección en la fecha FIFA pasada Y llegó con ritmo para este partido Bueno señores y señoras, Angelo Preciado volvió a la titularidad con el Genk Que lamentablemente perdió 2-1 Pero jugó con la selección ecuatoriana de fútbol donde lo hizo de muy buena manera contra Perú Y bueno ante la suspensión de su compañero hoy fue titular Veamos si es que puede seguir en esa condición Si es que puede seguir teniendo minutos Y si es que ya se puede afianzar como titular en el Genk Seamos lo mejor a Angelo Preciado Y que recupere su máximo nivel Porque es un gran futbolista Y que ya ha quedado demostrado en Independiente del Valle También desde Alemania informan Que Piero Martín Incapié podría valer 30 millones de euros Si tal y como lo escuchan Algunos analistas del tema en Alemania Estaban discutiendo sobre distintos jugadores del Bayer Leverkusen Por lo cual salió el tema de Piero Incapié Y estos mencionaron que Piero Incapié actualmente Podría valer de 25 a 30 millones de euros Y que es un negocio redondo lo del Bayer Leverkusen Ya que lo fichó en aproximadamente 8 millones de euros Entonces estarían ganando muchísimo el Bayer Leverkusen Que también es un equipo que se ha caracterizado por eso Por saber vender, por sacar jugadores Y ahora con Piero Incapié que ya es titular absoluto En el Bayer Leverkusen Que se ha consolidado como defensa central Y que también es muy importante en la selección ecuatoriana de fútbol Que está muy cerca de llegar al Mundial de Qatar 2022 Por eso mismo mencionan que Leverkusen de momento No va a escuchar ninguna oferta hasta que pase el Mundial Una vez pasado el Mundial de fútbol Por ahí podrían empezar a oír ofertas por Piero Incapié Pero de momento ellos están contentos con el ecuatoriano Y quieren que siga en el equipo alemán Así que incluso podrían declararlo como jugador intransferible Pero estos analistas también mencionan Que su actual precio rondaría entre los 25 y 30 millones de euros Aunque en Transfermarkt su valor es de 13 millones de euros ¿Qué les parece esta noticia? ¿Qué les parece esta novedad? ¿Vale Piero Incapié 30 millones de dólares? ¿O puede valer más en este momento? Estamos hablando de la actualidad Porque después, bueno, sería increíble Y si siguen el nivel en el que está Pero en este momento, por la actualidad Que vive Piero Incapié ¿Valdrá 30 millones? Te estoy leyendo acá abajo en los comentarios Esta novedad llega directamente desde Alemania Varios analistas informaron esta noticia Pero también quiero saber tu opinión Compártela en los comentarios Siempre y cuando sea con respeto A mí me parece un tremendo defensor A mí me parece un gran jugador Que la está rompiendo tanto en la Bundesliga Como en la selección ecuatoriana de fútbol Y que estoy seguro que seguirá en un muy buen nivel Ojo con Piero Incapié Poco más que comentar y añadir Nos vemos en una siguiente ocasión Cuídense mucho Hasta luego